Bienvenido nuevamente a nuestro canal, mi nombre es José Luis y esta ocasión les voy a hablar del libro El desafío Starbucks por Howard Schultz. Esta ocasión también leí este libro vía Kindle. Es un libro, pues sí, muy interesante y refleja cómo la pasión y el liderazgo van de la mano para que este tipo de compañías alcancen su máximo nivel mundial. Nos va a platicar cómo a través de este liderazgo de Howard Schultz, que en su momento fue el director operativo, para sacar adelante esta gran empresa Starbucks y cómo los tropiezos, cómo la economía exterior, distintos sucesos que van transcurriendo a lo largo de la vida empresarial, cómo le daba caídas, caídas, cierres de tiendas, los empleados, demandas. Y nos va a platicar cómo él fue solucionando paso a paso, vía pasión y liderazgo, para poder llevar a cabo el sueño de esta gran compañía y cómo trascender a nivel global, ya que es una empresa conocida por todo el mundo. Nos va a platicar también cómo él decide hacer cambios en las máquinas trituradoras de café, cómo cambiar el diseño corporativo de vasos, publicidad. Una serie de eventos que pues lo catapultan y básicamente lo están sacando por cada bache de trayectoria empresarial que éste se enfrenta. Es un libro que sí te pone a reflexionar y si bien pues a veces nosotros simplemente conocemos la marca, consumimos el producto, pero no sabemos el trasfondo que hay y pues el gran proceso que han pasado para tener esos gloriosos éxitos que ya están cosechando en la actualidad. Un libro que pues nos va a enseñar cómo a través de una idea se puede crear y podemos avanzar a lo largo del tiempo. Una de sus primeras tiendas en Seattle, Washington, es ahí la emblemática, el que tú la ves y piensas que cómo una visión empresarial y cómo una cierta tienda pequeña de café puede llegar a exponenciar a nivel global. La verdad que bien, es un libro que te avientas muy rápido, sobre todo aquí en el Kindle, porque te va enseñando, pues sí, a novela de, a manera de novela casi casi, cómo se resuelven los problemas empresariales. Bien, pues les dejo la reseña, espero que les haya gustado. Un libro que leí, este sí, alrededor de, yo creo que unos 10 años, si no es que más, pero las bases empresariales nos dejan muy marcados y el sentido del libro, yo lo clasifico como pasión por el negocio y ganas de hacer las cosas para salir adelante. Bien, espero que les haya gustado y espero poder compartir comentarios con ustedes, a ver qué tal les ha parecido o cómo ustedes han manejado este tipo de información y este tipo de tips que dan los libros para avanzar en su propia empresa. Bien, me despido. Si les gustó, compartan y suscríbanse. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.